Parrillero, ¿no están ustedes cansados y aburridos del mismo tipo de asado siempre? Yo no sé ustedes, pero yo sí. ¡Qué bien me siento! Siendo el presidente de la Caja China, muchas personas me preguntan, ¿cómo fue que se te ocurrió la idea de la Caja China? Y yo les contesto, no fui yo, fue mi padre. Sí, cuando vivía en Cuba en el año 55, en el barrio chino, visitando el barrio, conoció a dos chinos que estaban asando en una caja parecida a la que usamos ahora y ahí fue donde se le ocurrió la idea, una gran idea, como extraño a Cuba. Una pregunta que siempre me están haciendo, Roberto, ¿qué yo puedo cocinar en la Caja China? Y yo les digo, cualquier tipo de carne. Miren, miren. Creo que acabo de encontrar mi almuerzo. A mis clientes les fascina usar la parrilla. ¿Y qué mejor momento para usar la Caja China que en el verano? ¿En el verano la puedes usar en el patio o la puedes usar en la playa? Hola. No se olviden de usar el Sun Black. No necesitamos estar en el verano para poder usar la Caja China. Una estatística de la compañía es que más del 30% de las ventas nos entran durante el invierno. Eso significa que no importa si hay mucho frío o está nevando, alguien está usando nuestra caja. ¡Qué frío! Eso no pasaba en Cuba. También tenemos fanáticos reconocidos, los cuales son famosos chefs que se pueden ver en los diferentes canales de cocina usando nuestra caja china. De nada. Lo mejor de usar la caja china es que te hace el arma de la fiesta. ¡Qué rico! ¡Grujiente como chicharrón! Para mejor asado, visite lacajachina.com ¡Grujiente como chicharrón! 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 Gracias por ver el video